Importante seguir las recomendaciones de los médicos para evitar esta enfermedad. Y en temas también de salud, a pesar del ligero aumento en el número de casos de COVID-19, Nuevo León se mantiene en semáforo verde. Al corte del 18 de mayo se reportan 243 nuevos casos, teniendo un total de 473,501 casos acumulados. De esta cifra, 16,253 personas han fallecido. En cuanto al número de hospitalizaciones, se reportan 33 casos. Dos pacientes ocupan ventilación mecánica para continuar con su tratamiento y hubo un paciente pediátrico que se reportó como estable. Las personas de 60 años y más encabezan la lista de defunciones, mientras que las personas entre los 25 y 44 años encabezan la lista de personas infectadas. En cuanto a la estrategia de vacunación, 93% cuentan con la primera dosis, 86% con la segunda y 54% con la tercera. Respecto a la vacunación de menores de edad, la titular de salud, Alma Rosa Marroquín, informó que están teniendo muy buena respuesta y que próximamente se les aplicará una tercera dosis. Vamos a escuchar lo que comentó. Hace un par de días en Estados Unidos se autorizó la tercera dosis para niños, independientemente de que presenten o no alguna comorbilidad. Por lo tanto, una vez que estemos reforzando esta estrategia con primeras y segundas dosis, vamos también por la tercera para aquellos niños que ya hayan transcurrido el tiempo suficiente para poder aplicar esta dosis.